Hola amigas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un top con hilo elástico que va todo arruchadito Vamos a hacerlo sin patrón, solo con medida y con muy poquita tela Vamos a medir aquí cuánta tela hay Hay 41 centímetros de tela Imagínense, este es lo que vamos a usar para el top Este es el ancho de la tela Aquí está doble, ¿verdad? Aquí está el ancho de la tela de 1.50 Vamos a tomar todo ese ancho de la tela Vamos a doblar Y vamos a medir 33 centímetros 33 centímetros Y vamos a pasar una raya Vamos a cortar acá Este es el cuerpo del top Y acá, esta tira que me quedó acá Que me quedó de 9 centímetros Van a ser las tiras del top Le vamos a colocar unas tiras Vamos a cortar el orillo Y vamos a cortar Para hacer 4 tiras Y acá tenemos el top cortado Ahora vamos a armarlo para que vean lo fácil que es Bueno amigos, vamos a empezar a hacer el crop top O la blusita Que habíamos cortado Aquí tenemos la tela, ¿verdad? Que es todo a lo largo Vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer es Vamos a eliminar este orillo Y vamos a Hacer dos dobladillos Uno del lado de acá Y otro de ambos lados Porque uno es en la parte de la cintura Y otro es en la parte del pecho Y otro es en la parte de la cintura Ok, ya tenemos listos los ruedos, ahora vamos a cerrar las cuatro tiras, volteamos acá, cerramos aquí. Ok, ahora vamos a voltearlas con la misma tigra porque como el huevito es grueso, las volteamos así, le sacamos bien, ya tenemos una. Ok, la tela para este crocto puede ser cualquier tipo de tela. En cualquier tipo de tela ustedes pueden hacer este tipo, este tipo de blusa. Este en este caso esta es popelina, pero ustedes pueden usar la que ustedes quieran, chifón, pueden usar la tela que a ustedes les parezca mejor, esa la pueden usar en este crocto. Ok, ya tenemos las cuatro tiras listas, ahora vamos a proceder a arruchar la blusa. Aquí tengo este hilo, que es el hilo elástico, miren, este hilo es elástico, esto lo venden en las mercerías y con este hilo vamos a enrollar la bobina de la máquina. Yo acá tengo ya dos bobinas más llenas, ¿verdad? Y lo vamos a enrollar normal, como si este fuera el hilo normal ustedes lo van a embobinar en esta bobina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar la portabobina, sacamos el hilo y le colocamos el hilo elástico. Hacemos el mismo procedimiento que normalmente hacemos con el hilo y vamos a sacarlo. En caso de que la máquina de ustedes no les cosa este hilo, le aprietan la tensión acá. Apriétense hasta donde les agarre bien la puntada del hilo que no les quede floja, que les quede apretadita. Le aprietan esta tensión y él les va a coser perfectamente. Ahora vamos a empezar a colocar acá, ¿verdad? Vamos a hacer a un centímetro de acá de la costura la primera fila, ¿verdad? Aquí vamos tratando siempre. Aquí hay una guía que las máquinas traen, algunas máquinas lo traen. Yo me estoy guiando por esta guía y acá lo voy a hacer. Perfecto. Porque la primera línea es la que tenemos que tener la guía para poder hacer las demás. Ya pueden observar que el hierbe está quedando en resorte. Ya llegamos, volteamos, sacamos un poquito y nos vamos por esta misma guía, al mismo centímetro de costura. Lo vamos a hacer tanto. Si ustedes lo quieren hacer más separado acá, ustedes lo pueden hacer más separado. Pero en este caso yo lo estoy haciendo a un centímetro. Miren como ya le está dando forma. Este tipo de top es muy fácil de hacer y es muy comercial. Esto es muy comercial porque a las niñas les encantan estos tipos de blusas. Aquí se me acabó el hilo. Vamos a colocar la otra. Igual. Muy importante que saquen el hilo, este hilo sobre todo porque después se les va a enredar el hilo abajo. Para que no se les enrede es muy importante que lo saquen de acá. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya tenemos listo nuestro top. ¿Se dieron cuenta lo fácil que es? Espero les haya gustado, hayan aprendido. Déjenme en sus comentarios qué les pareció. Hasta la próxima.